Yo no, yo no, yo no, yo no Espero a nadie, no guardo nada, lo pierdo todo por no pensar en mañana Espero a nadie, no guardo nada, lo pierdo todo por no pensar en mañana Yo entiendo lo de ayer Yo entiendo lo de ayer Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Controlo cero, lo guardo nunca La gente dice que hago pa' mañana Yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no Yendo lo de ayer Pero ahora tampoco Bueno, si lo creo Yo no, yo no, yo no Yo no, yo no Cuando hago caso al whisky o al ron Al día siguiente no quiero ser yo Me gusta el vuelo, la prendí a aterrizar Todo este tiempo no ha servido de nada No es que me guste, es que no sé parar Ya habrá algún día aunque no quiera más Y si ese día no existiera igual En esta vida no podré controlar Se entiende Que pienso igual que ayer Sexo, droga, rock and roll, dinero y fe Quiero aprender Sexo, droga, rock and roll, dinero y fe Sexo, droga, rock and roll, dinero y fe Sexo, droga, rock and roll, dinero y fe Cuando hago caso al whisky o al ron Al día siguiente no quiero ser yo Me gusta el vuelo, la prendí a aterrizar Todo este tiempo no ha servido de nada Si es que me gusta es que no sé parar Ya habrá algún día aunque no quiera más Y si ese día no existiera igual En esta vida no podré controlar Se entiende Que pienso Igual Que haya Sexo, droga, rock and roll, dinero y fe Sexo, droga, rock and roll, dinero y fe Sexo, droga, rock and roll, dinero y fe No quiero beber más ¿A quién vas a engañar? 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 No se me sacó, fue tremendo Asesinato en el cuartito de atrás Miau Asesinato en el cuartito de atrás Asesinato en el cuartito de atrás Matanza de animales Asesinato, mataste a los gatos Miau Asesinato, mataste a los gatos Asesinato, mataste a los gatos Matanza de animales ¡Gracias! ¡Gracias!